No, no, mata, 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 dolor, 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 mamá, 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 espectáculo cruel y aberrante, pero vino un policía y quiso detenerme por borracho. ¡Vamos! Se iludió un poco de calor, bajo un eterno cielo encantador, el viento helado trajo a mí el dolor, la blanca luna que nos hizo soñar, se esconde y huye con el sol. ¡Ja! ¡Incojar! ¡Herencia! ¡Jarancia! ¡Incojar! ¡Incojar! ¡Herencia! ¡Incojar! ¡Herencia! A mí, a mí solo mirará por el culo un político que yo haya elegido, que yo haya votado.